¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Un servidor, Francisco Anal, reportándoles el día de hoy, viernes 26 de agosto del año 2022. Bienvenidos amigas y amigos, este tema que están dando la vuelta a nivel nacional sobre la censura que está realizando el INE y el Tribunal Electoral. Ahora en este tema en contra de la diputada Andrea Chávez es increíble lo que está haciendo el tribunal en este caso en particular. El presidente estalló el día de hoy porque le cuestionaron acerca de esto que está realizando tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así se las cantó de frente, así se solidarizó con la diputada de Chihuahua, Andrea Chávez. Esto no ayuda nada a los del INE ni al tribunal ni a los conservadores. Es algo completamente irracional y violatorio de la libertad de expresión. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de la diputada de la diputada Andrea Chávez. Yo pienso que desde luego es un abuso de estas autoridades, no les corresponde, es censura descarada. Y no va a pasar a mayores. Creo que tendrían que iniciar un proceso de desafuero. Yo pienso que hasta ayuda que todo esto suceda. Es lamentable desde luego, pero ayuda para que se sigan mostrando como son. Es quedarse sin tapujos, al desnudo. La otra expresión es mostrar el cobre, pero ayuda mucho que salgan todas estas cosas, porque esto demuestra cómo estábamos. La decadencia del país. Entonces, no va a pasar nada, es pura propaganda, no va a pasar nada, es pura, no va a pasar nada. No tienen respaldo de la gente. Y entonces, por eso, esos arrebatos. No pasa nada en caso de que, por ejemplo, proceda una injusticia de ese tamaño, de esa magnitud. La gente no lo va a permitir. Y hay mecanismos legales hasta pedir juicio político contra los magistrados del tribunal o los consejeros del INDI. Sí, pero yo no estoy dando ese consejo. Yo nada más digo de que hay formas, pero diría que políticamente hasta ayuda, viéndolo en función de la transformación y de que busquemos una sociedad mejor, con un auténtico Estado de Derecho, todo esto ayuda. Por este tuit, la sala especializada del tribunal busca inhabilitarme como candidato en próximas elecciones. Ya impugné la resolución que busca intimidar y censurar a las mujeres jóvenes de izquierda que hacemos política. Los ciudadanos sancionados de manera injusta cuentan conmigo, porque no solamente es la diputada Andrea Chávez, también ciudadanos, usuarios en las redes sociales están siendo intimidados, amenazados, advertidos por el INE y el tribunal, por increíble que parezca. Este es el tuit. Una diputada federal de PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra secretaria de Cultura que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura. Esta es la observación que hizo la diputada Andrea Chávez en esa comparecencia desde el pasado 24 de noviembre. Aunque usted no lo crea, esto es lo que había publicado Andrea Chávez y por esto el INE la está censurando y busca inhabilitarla. Vean nada más. También ya se pronunció los derechos humanos y de manera internacional. Esto es lo que dice mis estimados pronunciados y también lo da a conocer la diputada Andrea Chávez. El Tribunal Electoral, la Autoridad Electoral de México está llevando a cabo una persecución injusta contra la diputada federal Andrea Chávez a raíz de un tuit que en modo alguno reviste relevancia penal. Este abuso viola derechos humanos, es ilegal, inmoral y antidemocrático. Así, la misma cuenta de los derechos humanos a nivel mundial, a nivel internacional, está dando a conocer esto de la diputada Andrea Chávez que el tribunal está llevando a cabo una persecución injusta. Por eso el presidente el día de hoy no se cayó nada, no se guardó absolutamente nada y así muestra su solidaridad y se la canta directo al Tribunal Electoral y al INE. Este tipo de injusticias la gente no lo va a permitir. Esto ayuda pues que esté sucediendo porque realmente es lamentable pero ayuda para que se siga mostrando cómo son estos conservadores y todos estos del INE y del Tribunal Electoral. Quedan sin tapujos, quedan al desnudo. Esto políticamente hasta ayuda. Vean nada más. Toda nuestra solidaridad a todos los que sufren estos atropellos, así lo dijo el presidente el día de hoy. Y siempre a declarar por algo que es completamente irracional, violatorio de la libertad de expresión y de todos los derechos humanos, sociales. Ahora, ¿de dónde sale el tribunal electoral sancionando a periodistas? ¿Cuándo se había visto eso? Ni en la ley Mordaza. Nunca. Pero debemos de felicitarnos al mismo tiempo por estar logrando que sucedan estas cosas. cosas, porque como no va a funcionar, fracasan y ya quedan en el archivo, se van al basurero de la historia, van quemando todas sus acciones o estrategias perversas. Eso es lo que yo pienso. No hacerle caso y este, no pasa nada, absolutamente. Ahí lo tienen mis estimados perdoneros. Así las palabras de solidaridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se unen juntos Andrea Chávez y el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del INE, en contra del tribunal. Por eso urge, urge esta reforma electoral. Así agradeció la diputada Andrea Chávez. Agradezco profundamente las palabras de solidaridad del presidente López Obrador en la mañanera y de miles de mexicanas y mexicanos en las redes y en las calles. Amor con amor se paga. Todo lo aprendimos con su incansable ejemplo de lucha. No sabremos rendirnos. Así lo publicó la diputada Andrea Chávez. Pues ahora lo tiene, mis estimados perdoneros. Hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante, más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan información. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente, excelente día.